... Andrés Iniesta, la leyenda del Barcelona y de la selección española... ...y para millones de aficionados, el autor del mítico gol... ...ante Países Bajos, que dio a La Roja su único título mundial... ...ha dicho adiós al fútbol profesional. A sus 40 años, y rodeado de su familia... ...y de la plana mayor del barcelonismo, el Manchego... ...ha anunciado que cuelga las botas... ...tras más de dos décadas de trayectoria exitosa... ...convertido en uno de los mejores centrocampistas... ...de este deporte de toda la historia. Visiblemente emocionado, el jugador con un historial... ...que incluyen también cuatro Champions y nueve ligas... ...como azulgrana, y dos Eurocopas con la selección... ...ha tenido que tragar saliva en su despedida... ...en un acto multitudinario en Barcelona. Supongo que me permitiréis que me emocione hoy... ...nunca pensé. Nunca pensé que llegaría este día... ...realmente nunca lo imaginé... ...pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado... ...durante todos estos días... ...durante el día de hoy, pues son lágrimas de... ...de emoción, de orgullo... ...no son lágrimas de tristeza. Iniesta, que actualmente se está formando como técnico... ...tras desarrollar sus últimos años como profesional en Japón... ...no descarta en un futuro volver a pisar el Camp Nou... ...y poder aportar allí su innegable experiencia. Yo en el momento que pueda sentir... ...que puedo hacer lo que hice como jugador... ...en otra función en el club... ...pues si se da las circunstancias y todo... ...pues estaría encantado. Con Iniesta se va sin duda... ...uno de los protagonistas de la época dorada del fútbol español. ¡Suscríbete al canal!